Yo no sé por qué me llena de emoción el sentir tus pasos al llegar. ¿Y por qué mi amor me salta el corazón al oír tu forma de llamar? Eres tú quien da dos golpes en mi puerta que me consuelan y calman mi ansiedad. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta que tiene abierta tu amor de par en par. Sin saber por qué me avisa el corazón de que tú ya vienes hacia mí. No escuché tu voz ni nadie te anunció pero yo sé que ya estás aquí. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta como una alerta a mi felicidad. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta y cuando suena te quiero mucho más. ¡Gracias! Eres tú quien da dos golpes en mi puerta. Como una alerta a mi felicidad. Eres tú quien da dos golpes en mi puerta y cuando suenan te quiero mucho más.